La planta tiene que operar a toda máquina y procesar una óptima cantidad de material. Mientras mejor funcione todo, más oro vamos a producir. A pesar de las mejoras que Jim le hizo a la planta, el terreno de Rick solo ha producido 265 onzas, lo cual significa un gran retraso para llegar a su meta de 2.000 onzas. Estoy muy preocupado. Necesitamos un terreno mejor para llegar a la meta. El que hemos excavado no ha rendido lo suficiente y no tiene todo el oro que necesitamos. Nosotros vinimos con la promesa de grandes depósitos repletos de mucho oro. Y eso es lo que necesitamos para salvar la temporada. Al comienzo de la temporada, los dueños de la concesión, Dean y Stuart Gray, convencieron a Rick para que explotara Duncan Creek con pepitas de oro enormes. ¿Es en serio? Ajá. Mount Hilton es una conocida fuente de oro de toda la zona. Hemos tenido muy buenos resultados en esos terrenos. Y creemos que será el mismo caso en Alto, Duncan. Para encontrar todo el oro en Duncan Creek y salvar su temporada, Rick convenció al propietario para que lo ayude. Stuart trajo a la geofísica Selina Magel. Mucho gusto, Bill. Igualmente, Rick. Y a uno de los mejores geólogos del Yukon, William Leverge. Yo he trabajado aquí desde hace muchos años. Esta es la zona justo enfrente de la planta. Yo creo que tiene mucho potencial, porque está fuera de los límites de la glaciación más reciente, que fue entre hace 28.000 y 10.000 años. ¿De acuerdo? Hace 150.000 años, en la cima de Mount Hilton, se formó un glaciar. Cuando alcanzó la beta de cuarzo que contenía el filón principal, arrastró pepitas de oro que al bajar por la montaña, se asentaron en depósitos esporádicos. Si los geólogos pueden ubicar uno de esos depósitos, Rick podría reencaminar su temporada y producir millones de dólares en oro. Primero creo que deberíamos hacer un sondeo en la zona de este terreno. Luego deberíamos continuar con la zona adyacente. Esa área tiene un gran potencial. Creo que ese es un muy buen lugar para comenzar. Rick, encontremos ese depósito. Excelente. Hagámoslo. Es desalentador. Solo quiero encontrar oro. Sí, mi... Esperemos que así sea. Es musgo denso. ¿Trajeron alguno de los equipos? Así es, trajimos los equipos de resistividad. Las pruebas de resistividad es una centenaria técnica de prospección que ahora se combina con la tecnología informática. La resistividad es interesante y se suele usar para ver qué hay en el terreno sin tener que excavarlo. ¿Qué opinas? ¿Vamos derecho desde aquí? Sí, derecho. Sí, sí. Estas cajas se llaman electrodos y se conectan al terreno a través de las clavijas. Eso es lo que permite las corrientes. De esa manera obtenemos mediciones de la resistividad para hacer una muestra representativa. La prueba de resistividad usa electrodos para transmitir una corriente eléctrica por el terreno. Cuando la corriente se topa con diferentes tipos de tierra o rocas, la resistencia cambia. Esto les permite mapear el subsuelo y detectar depresiones o canales donde pudo depositarse el oro. ¿Puedes tocarlo cuando está encendido o te electrocuta? Te electrocuta. ¿En serio? Sí. No lo tocaré. ¿Puedes tocarlo si quieres? No, mejor no. De acuerdo. Solo tardarán minutos en procesar los datos. No veo mucho en esta zona. Todo esto es el subsuelo. ¿Y este punto? Al parecer tiene 28 metros de profundidad. Si no hay un lugar claro, no vale la pena considerar esta zona. Sí. Ustedes tienen los datos y no muestran nada evidente que... Exacto. ...nos pueda convenir. Sí. Sí. Es bastante pobre. Bueno, es el primer intento. ¿Pero por qué eligieron este lugar? Dicen que usan un modelo geológico para escoger un área adecuada para sondear. Entonces, ¿por qué eligieron esta zona? Toda esta zona se vio afectada por la última glaciación, excepto por determinados lugares como terrenos como este. Por eso existe un buen potencial de que tengan paleocanales. Bueno, ¿qué tal si probamos otro lugar más arriba en el valle? Sí, de acuerdo. Muy bien. Vengan a ver estos datos. De acuerdo. Esta es la imagen final. Como ven, aquí hay muchos colores diferentes. Este punto es el arroyo que cruzamos. Aquí, donde está este desnivel... Sí. ...de 15 metros de profundidad, sería el objetivo donde deberíamos perforar. De acuerdo. Y podemos delimitarlo claramente en el terreno. Sí, así es. Wow. Esto es una búsqueda del tesoro, pero nada te garantiza que aquí haya uno. Podríamos ver dónde los piratas lo enterraron si hubiera una X. Sí, exactamente. Al final del día, los geólogos identifican dos objetivos principales donde buscar oro grande, con el potencial de salvar la temporada de Rick. El siguiente paso es traer la maquinaria y comenzar a excavar para ver qué hay allá abajo. Toda mi mal... temporada depende de esto. Después de semanas de pesajes bajos de oro, Rick Ness busca pepitas enormes de oro para salvar su temporada. Necesito un mal... respiro, viejo. Tenemos que encontrar pepitas de oro grandes. Eso sería un éxito para mí. Para ayudarlo, trajo al experto en recuperación de oro, Freddy Dodge. Según cómo se veía este canal en el mapeo, aquí podría haber suficiente oro para salvar la temporada. Rick excava uno de los dos objetivos que identificó un buen equipo de geólogos. ¿Está congelado, Rick? No estaba preparado para que esto estuviera congelado. Todo el mundo me dijo que eso no sería un problema. Primer fracaso. Maldito. Rick va al segundo objetivo. Iré hacia el otro objetivo de este canal. Espero que el sol lo derrita desde otro ángulo y podamos trabajar de una vez. Rick Ness atascó su excavadora 700 mientras busca pepitas de oro grandes para salvar su temporada. Un maldito árbol atravesó la excavadora. Carl, ¿me copias? Sí, ¿qué pasó? No sé si ves dónde estoy con la excavadora, pero necesito una maldito motosierra. Quiero hacer las cosas bien y no talar todos los pu... árboles. Pero miren lo que logré. Ni... Carl, tendríamos que comenzar por arriba. Maldito árbol atravesó la excavadora. Maldito árbol. Maldito árbol. Debería derribarse sin problema. Ten cuidado. Maldito árbol. No es un daño grave, pero lo suficiente como para molestarme. Después de superar su problema, Rick se dirige al segundo objetivo de los geólogos. Iré un poco más allá para comenzar a excavar. De acuerdo. No parece estar congelado, ¿cierto? No estoy seguro todavía. No. Y si esta mierda está igual de congelada, viejo. ¡Maldita! ¿Está igual al otro lugar, Rick? Así es, rodeado de pu... hielo. Podría haber millones de dólares en oro debajo de la excavadora de Rick, pero está atrapado bajo una capa de impenetrable permafrost. A mí me dijeron que el terreno que excavaría iba a estar congelado. Esto es una p... pérdida de tiempo. No importa cuánto oro hay aquí, no lo conseguiremos. Vamos a un lugar que sepamos... que no está congelado. Rick, yo creo que deberías mantenerte... a 30 metros del arroyo. De acuerdo. Porque el terreno erosionó y arrastró el material, ¿cierto? Entonces, el mejor oro debería estar en las primeras capas. Excavemos un poco para ver qué encontramos. Está bien. Es lo único que se me ocurra, Rick. Sí, no sé qué más hacer. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.